Al clan... ¿Pole? ¿Al clan qué? ¿Pole? ¿Pole? Un saludito ahí Al clan Paul Vamos a llenarnos un poquito de bots Ah, que hay gente real Ah, claro, que hay gente... Nah, tío ¿Qué coño hace un pavo ahí arriba, tío? ¿Qué coño hace un...? Nah, tío, me va a rematar el mierda seca, tío ¿Qué coño hace...? ¿Qué coño hace esa mierda ahí, tío? ¿Qué coño hace esa mierda ahí, tío? Arriba de la montaña, tío Es que asco de juego, te lo juro, tío ¡Qué asco de juego, tío! Haciéndose pasar por un maldito bot... Pero es que... ¿En qué momento va a haber una persona ahí arriba, tío? Es que en el monte Con una UNMP, una Vector, una Bison, tío, de mierda Tío, es que qué asco de juego, de verdad, tío Asco de juego, tío Asco de juego, te lo digo así de claro Es que no son camperos ¿Qué coño hace un pavo ahí arriba, tío? ¿Qué coño hace un pavo ahí arriba? Muertos me cago Dios Y se fue, wey Ah, no, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo No, sí, ya se fue Anda por allá, aquí hay una moto ¡Ha venido en moto! ¡Muertos! Oye, oye, y no es... No es uno Son tres, wey Joder, hay que hacer los que vengan Voy a tirar aquí la bengala, wey Hay que aplicarle eso, wey No, wey Qué malditos ratas, wey Qué malditos ratas, wey Maldito juego, pero por eso no... No me den ganas de jugar No te superes mucho, ahora ¿No tienes una mira de sobra, wey? Abro streaming en cinco minutos Abro streaming en cinco minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!